Llevo la nave, me miran todos, tengo la caleta dentro del blog Mis manos mueren por mí, por ellos muero Y gracias a Dios, ahora tenemos de todos, la cuarenta con la glock Bailito sube el mambo Me tienen de más, tú tocas yo robo Yo sigo pa'lante, yo no me caigo, lobo ¿Quién eres tú? Bájala tu actitud Me ando con problemas, estoy con el área dispuesto pa'l revolú Me tienen de más, tú tocas yo robo Bocando en la calle, yo no me sacando el trono ¿Quién eres tú? Bájala tu actitud Me ando con problemas, estoy con el área dispuesto pa'l revolú Me tienen de más, tú tocas yo robo, le damos el corte a la calle con trono Somos puro hermano, somos o no somos Chambonas, sus armas quieren darme plomo Yo sigo pa'lante, yo no me caí Yo preguntándose que yo me fui Solo me tomo un tiempo, pero ya volví Tengo recargado y con todo el kit Bendiciones, soy el menor de todas las menores Le damos el corte como se supone No estamos los ceros, estamos los millones Bendiciones, soy el menor de todas las menores Le damos el corte como se supone No estamos los ceros, estamos los millones Blan, 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 blan Usted no da Ando sonando y ustedes andan pa' la masa Se asustan y comentan Que un supuesto amigo me quería bajar Si no, ya te coja porque soy el que le mete Andamos sonando 24-47 Con tus boletes, andamos al garete Y si te metes con uno de los míos, te metemos fuerte Hay rumor de guerra Hay rumor de funeral Esto a mí me tiene de amar Porque a la cima yo voy a llenar El galen tema Como si no supiera Me quiere el tarjetero Siempre tengo perra nueva Con el kit Nunca atacamos Pero a la tola es la guatera Faites de niño hasta que me muera Y tema, pa' todos estos temas bobo Que vengan todos juntos Yo estoy ready contra todo Tanto que me tiran, dan la mano y se viran Yo soy real Hasta con los falsos que me envidian Quieren a tu mujer Quieren tener tu plata No te quieren ver bien Esa sonrisa falsa Los delatas Sigo en mi camino Puesto pa' la gente mía 24-7 Solo sin hipocresía Me tienen Me tienen de más Estos callos rojos Yo soy ofalante Yo no me caigo a lo que eres tú Vágalito a ti Cuando con problemas Tengo en el área Dispuesto pa' el revolú A veces suena toda la clopeta Ando esquivado con todas las perecas Se comentan que quieren bajarme Pero mi esfuerzo está como la queta De Gucci, de Armani, de Fender Ni un otro carro lo sigo, la vendo Ustedes no hacen rananina Mi letra está fina Dime si lo podio, yo entendí Jatata Dime si quieres problema Rattata Ando burlado del sistema Rattata Estos giles y el pandema Todos quieren la corona Pero a ni uno le queda Jatata Dime si quieres problema Rattata Ando burlado del sistema Rattata Estos giles y el pandema Todos quieren la corona Pero a ni uno le queda Dímelo Bairito Encerremos este palo con un trap Son ratas los que me quieren tirar Me tienen que matar si me disparan Andemos la calle con el armamento Con todas mis manos Con los flores de Dalíbanos Bajando Providencia Llegando a la Ruka El César me desvía la Yuta Coroné la misión con la bendición de la peruca Las mujeres me siguen como a Garupuca Y ustedes me aman mamás que puta Que los cobartes quieren desviarme pero yo ya tengo otra ruta La música, la droga y la puta Gracias a Dios ahora tengo bien a mi mamá y no tuvo que hacerme una gruta Y estos giles que andan en chuca Me acuerdo cuando andabas con me Ahora en la calle andamos como se supone En breve cuantos los millones Ya no tenemos que tirar los misiones Me acuerdo cuando andabas con me Ahora en la calle andamos como se supone En breve cuantos los millones Ya no tenemos que tirar los misiones Me tienen de más, tú tú callos rojos Yo sigo pa'lante, yo no me caigo, boludo ¿Quién eres tú? Bala tu actitud Y ando con problemas Y con el área dispuesto pa'l Me tienen de más, tú tú callos rojos Yo sigo pa'lante, yo no me caigo, boludo ¿Quién eres tú? Bala tu actitud Y ando con problemas Y con el área dispuesto pa'l Ey, muchos giles que me tienen de más Pero, ¿no quiero? Andamos una, maná Balancito Ey, el de las baby Y ahora, el de los palos Maná Ey, 270, 270 Fíjense a todo conducto Porque estamos controlando Big baby, el Joancito Dica 8 ha estado matando No hay que hablar con nadie Jeje Un par de los que no creían Mira dónde estamos Ángel Angelito Maná Un récord El Faciniel El 16MFK Otro césar por siempre Yo quita por siempre Estamos rompiendo el carri Porque controlamos En el track En el mambo Ya se resuelve Envidioso En el beat En el beat en el piso.